Es un sueño interminable Que no mantiene su color Las horas pasan muy lentamente Cierro los ojos, solo estoy Y estoy buscándote aquí en la oscuridad Creando historias y líneas sobre un cristal Mi rostro no refleja nada Ha perdido su expresión Todo mi cuerpo parece una tumba Donde aterré todo tu amor Y estoy buscándote aquí en la oscuridad Cada minuto que pasa me siento morir Mis manos tiemblan, mi cráneo se perforó No existe nada de paz Hoy dentro de mí No existe nada de paz Hoy dentro de mí Y estoy buscándote aquí en la oscuridad Y estoy buscándote aquí en la oscuridad Cada minuto que pasa me siento morir Mis manos tiemblan, mi cráneo se perforó No existe nada de paz Hoy dentro de mí Y estoy buscándote aquí en la oscuridad Y estoy buscándote aquí en la oscuridad Y estoy buscándote aquí en la oscuridad ¡Gracias!